No opinas ya, yee-haw And when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world I'm takin' my misery, makin' my place, can't beat everyone, save it first So take the game and fight away, I've never been so right away No, nobody but me can keep me safe, I'm on my way The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe, I'm on my way I'm on my way Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que hablar contigo hoy Digo, si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo voy a acelerar el pulso Yeah, para ti So take the game and fight away, I've never been so right away No, nobody but me can keep me safe, I'm on my way The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe, I'm on my way Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Siempre pase mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con de mi cabeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Y ya es un rompecabezas